Bullrich quiere bajar la edad de imputabilidad. Salieron los curas y los grupos laicos de la iglesia a decir que era una medida demagógica. Bueno, cuando le maten a su hija, le violen a su hija, le maten a su marido en el kiosco, los motochorros le maten al abuelo a planchazo en la cabeza, le maten a los pibes que van al colegio, le roben la casa, lo saquen, vaya a la iglesia y cuente eso del cura, que si no se está pistoleando un pibe lo atiende. Vayan a ver a la iglesia católica demagoga y asquerosa, que nunca dio explicaciones de la pedofilia para que le explique quién es más demagogo. Si Bullrich bajando la edad de los chorros o ellos queriendo cubrir a los chorros porque tienen 14 años. Estoy los huevos al plato de la iglesia. La iglesia primero dijo que no había que usar forro, el agua bendita no cura el sida. Y evidentemente los cura pedófilos habrán usado forro. Todo para la iglesia es pecado, todo es culpa. Una iglesia de mierda que apoya a Maduro y a los dictadores, con un papa que apoya a los dictadores, una vergüenza y cuando quieren poner una ley para proteger la vida de la gente, imputabilidad, menores de edad salen demagógicamente a querer defender a los pibes. Pero hijos de puta, ¿por qué no le dan de comer ustedes a los pibes? ¿Por qué no se hacen cargo de los pibes? ¿Por qué no terminan ustedes con la pobreza sinvergüenza que están llenos de oro y fueron mantenidos durante un montón de años por el Estado? Atorrantes, pollerudos. Empecé tranquilo. Sí, en verdad. Porque la verdad no quiero ir contra las instituciones. No, pero yo me fui de la iglesia católica, quiero avisar. A mí me bautizaron, pero no creo en los curas. Y a pesar de los curas, creo en Dios, porque tengo una fe, hermano, porque han hecho todo lo posible por hacerme mierda. Han apoyado el proceso militar, han dado la extremaución a los torturados, han sido montoneros con armas en las manos. Son una basura. Déjenme de hinchar las bolas y ahora opinan sobre la edad de imputabilidad de los menores. Para hacerse los que cuidamos a los pibes, que ahora los pibes chorros cuidan. Curas villeros que andaban con ametralladoras en la época de los montoneros. Sinvergüenza, tercer mundista. Déjense de hinchar las pelotas, forros. Bueno, este... Muy liviano. Empecé a livianito. No, pero estoy enojado en serio. Sí, bueno. Belén. Sí, obvio. Pendejo de 12 a 13 años, 14 de entretenece un desastre en tu casa. Y los pollerudos y los laicos. No, ¿qué quieren hacer? Están contra el aborto. Están contra echarse un polvo. Están contra el uso del preservativo. Ellos están contra todo, pero hacen todo. Porque abortan, cuidan a los chorros. A pesar de pertenecer a la iglesia, que pertenece con la iglesia católica, porque hay muchos que pertenecemos, que no somos así una mierda. Es que son santos. Claro, que no somos una mierda. Esto no tiene nada que ver con la mierda que está hablando ahora. Exactamente. Es una institución muy grande a la cual pertenecemos más allá de estos curas. Pero la verdad es que últimamente tienen que dar muchas cuentas sobre qué han hecho para cuidar a la juventud o, como han hecho, violarla. Porque hay casos en toda parte de ellos, ¿no? Pedofilia, abusadores, monja de generada. A ver, vos le dabas tu hijo, tu hijo, con la confianza plena por tu investidura, por la investidura, ¿eh? ¿Estás dita? Dejame, dejame, mierda. ¡Mierda! Vos le dabas tu hijo con la confianza plena en su investidura, porque es eso, vos creías... Y te lo pistoleaban. Y te lo devolvían violado, o arruinada la vida. ¿Pero qué iglesia va a opinar? Bueno, entonces, primero tienen que dar cuentas antes de... ¿Sabés por qué le patean en contra? Porque le sacaron el subsidio. Y bueno... Tienen que ir a laburar los atorrantes. Vayan a laburar, vayan a laburar. Por supuesto que hay mucha gente buena que trabaja, como en todos lados, ¿no? Los curas que laburan. Como en todos lados. Los médicos que laburan. Por supuesto. Las monjas que laburan no están opinando de esto. Están diciendo que bajen la edad de imputabilidad. Estos son los atorrantes, estos de los viejos carcamanes, esos chupasirios. Bueno.